La bolsa española cierra la penúltima jornada de la semana en tono negativo con descensos del 0,83% pero logra sostener los 8.400 puntos, concretamente terminan los 8.406 puntos enteros. En el acumulado de la semana mantienen ganancias del 0,81%. En el lado de las caídas el valor más penalizado es Ferrovial que cede un 2,5%. Le siguen de cerca Inditex, Aena o Merlin Properties con pérdidas superiores a los dos puntos porcentuales y encabezando las ganancias Solari avanza un 4,8% que sigue Siemens Gamesa que fue la cotizada más alcista de la jornada de ayer con subidas del 4%. Jornada de caídas generalizadas para los principales índices europeos con descensos de cerca del 2% para el Futsi 100 de Londres, un 1,4% han perdido el CAC parisino o el índice Eurostock 50, lastrados por las fuertes caídas experimentadas ayer por Wall Street cuando se anotó su peor sesión de casi los dos últimos años. Hoy los inversores europeos han conocido también las actas del Banco Central Europeo de su última reunión. Y la bolsa americana ha abierto hoy con tendencia mixta tras los importantes retrocesos de ayer y ahora al cierre de las bolsas europeas mantiene la misma tendencia aunque con ligeras ganancias del 0,3% para el Nasdaq y descensos que se acercan al 0,5% para el Dow Jones con los inversores pendientes hoy del avance en la guerra de Ucrania. En el mercado de la deuda a largo plazo la rentabilidad del bono español a 10 años cae al 2,03% con la prima de riesgo del país en los 109 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas el crudo brend de referencia en Europa cotiza en los 109 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas el euro vuelve a recuperar ligero nivel frente al dólar se cambia prácticamente en un dólar y seis centavos.